Dos hombres y una mujer muertos y una bebé de meses herida fueron localizados en el interior de un taxi sobre una brecha en la comunidad de Tacícuaro, al poniente de Morelia. El hallazgo se registró a las 9 horas de la mañana de este viernes, cuando personas que transitaban por la brecha que conduce a los bancos de arena de joyitas a un costado de la carretera Morelia-Quiroga vieron que el taxi de frecuencia libre tenía las intermitentes encendidas y al acercarse detectaron los cuatro cuerpos en el interior, por lo que dieron aviso a las autoridades. Una pareja y el conductor de un taxi del servicio público fueron localizados muertos en el interior de la unidad, aquí sobre la brecha que conduce a joyitas. También fue localizada en el interior del vehículo una menor de meses con herida de proyectil, al parecer de arma de fuego. Al lugar arribaron cuerpos de auxilio y policíacos, quienes confirmaron que los tres adultos se encontraban sin signos vitales y la menor de edad estaba viva con una herida, al parecer producida por arma de fuego, prestándole los primeros auxilios y trasladándole al hospital infantil a recibir atención médica. En el lugar trascendió que el taxi con placas 59982LDB había sido reportado como desaparecido desde la noche del jueves, por lo que autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de este crimen, así como la identidad de los fallecidos, ya que no contaban con algún documento que pudiera identificarlos. Para Quasar TV, Sandra Saenz.